¡Alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor! Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu presa, Señor. Con alegría, y amistad compartida, en una comida, con esperanza, escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, a quien me hará temblar. Ellos, mis enemigos, me persiguen y han caído. Amén. Amén. Amados hermanos, hoy estamos celebrando la Eucharistía de este día miércoles de la Semana Décima del Tiempo Ordinario. Desde la parroquia San Juan María Vianney. Los saludamos a todos ustedes. De manera muy especial, queremos recordar que hoy estamos celebrando el primer día, vea, de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, a mis amigos y amigas de Fumbesco, de la Betania, esta fundación que aglutina los diferentes grupos de Sagrado Corazón, diferentes congregaciones, a toda esta fraternidad, felicitarlos el día de hoy por sus fiestas próximas. Y hoy estaremos al final de la Eucharistía, haciendo alusión a la temática de hoy, de esta novena que es la creación del sacerdocio. Oramos por las siguientes intenciones. Hermanos difuntos, el doctor Carlos Julio Jaraba. También oramos por el doctor Salvador Chimento Huete. Elodía Sandoval de Humala, Hernán Navia, Elvira San Juanelo, intenciones de Virginia Ballesteros, Rafael Castillo Peña Fiel, que falleció el día de hoy, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo, papá y mi hermano. Y oramos por todos los difuntos, especialmente aquellos que están entregando ahora su alma al Señor. La salud de don Javier Osvaldo, de Andrés, de José Luis, la salud del doctor Misael Enrique Mejia Pertuz, la salud de Mariana Parra Chávez, la salud de todos los enfermos. Oramos por las intenciones de protección y paz espiritual de Carlos Peña, a Santillo de Piedra China, por Alvarito y por Santiago, a Santa Rita de Casia, Virgen de la Rosa Mística, el Señor de los Milagros, y a Santa Marta de la familia López Peña y Katia López. Y, lógicamente, nos vamos a encomendar cada día todos al Sagrado Palazón de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, de su Sagratísimo Palazón, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amados hermanos en el Señor, vamos a reconocer nuestro pecado y a pedir perdón, porque nos hemos alejado del plan de Dios. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, oh Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y con senos inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo de todo corazón con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días el rey Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo, He quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que nos den dos novillos, vosotros elegid uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Vosotros invocaréis a vuestro Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal, Elegid un novillo y preparadlo vosotros mismos, porque sois más. Luego invocad a vuestro Dios, pero sin encender el fuego. Cogieron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta mediodía. Baal, respóndenos, pero no se oía una voz ni una respuesta, mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. Gritad más fuerte. Baal es Dios, pero estará meditando o bien ocupado o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente, Se acercaron todos y él reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Cogió doce piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho, Te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar como para sembrar dos panegas. Apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo, Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre la víctima y la leña. Luego dijo, otra vez, y lo hicieron otra vez. Añadió, otra vez, y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que Tú eres el Dios de Israel y yo, Tu siervo, que he hecho esto por orden Tuya. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que sepa este pueblo que Tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres Tú quien lo cambiará el corazón. Entonces, el Señor envió un rayo que abrazó a la víctima, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos sobre su rostro exclamando, El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. ¡Cabamos, Señor! Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia. De alegría perpetua a Tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Dios mío, instruyeme en Tus sendas. Haz que caminen con lealtad. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor está ahí con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No crean que han venido a abolir la ley y los profetas No han venido a abolir sino a darles cumplimiento Les aseguro, antes pasarán el cielo y la tierra Que deje cumplirse hasta la última coma o tilde de la ley El que se salte uno solo de los receptos menos importantes y se los enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos El Dios que responda enviando fuego Ese es el Dios verdadero El Dios que responde enviando fuego Ese es el Dios verdadero Pregunta Ustedes se han puesto a pensar Que hasta en las frases más pequeñas Y que de pronto para nosotros simplemente son frases circunstanciales El Señor a través de los profetas Nos habla de Jesús El Dios que responde enviando fuego al mundo Ese es el Dios verdadero Es el Dios verdadero Recuerden ustedes que dijo Jesús Fuego ha venido a traer a la tierra y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo ¿Cómo se le presentó Jesús a Santa María Margarita? A través de un corazón envuelto en llamas Envuelto en fuego Un fuego que allá en el Antiguo Testamento Fue la respuesta de Dios Fue la respuesta de Dios A la ofrenda Que el hombre hacía Y fue la respuesta de Dios El espaldarazo y respaldo de Dios A la profecía de su elegido Para demostrar que ese es el Dios verdadero Pero ese fue lo que Dios envió Estas cosas por cierto Si ustedes se dieron cuenta Se reunieron en el Monte Carmelo Ocurrieron en el Monte Carmelo Esta batalla de Elías Con los sacerdotes y profetas de Baal Los falsos sacerdotes Los falsos profetas Allí en Monte Carmelo ocurría eso El Señor envió su fuego desde el cielo allí Y ustedes saben que para nosotros El envío más grande que Dios ha hecho El enviado más grande que Dios ha tenido Es el único prácticamente enviado por Dios como tal Literalmente así Como anda el Señor al vientre de María Es Jesucristo nuestro Señor Les digo para que Tengamos en cuenta esto Miren Cristo Jesús No es solamente Lo que nosotros pensamos Vino a la historia El Hijo de Dios En María Lo dice el credo Y fue Padeció el poder de Ponce Pilato Y fue crucificado Muerte y sepultado Etcétera Sino que Cristo Jesús También es la clave A través de la cual se puede interpretar y leer toda la Biblia Desde el Génesis hasta el sol de hoy Vale como que el Génesis Claro que sí Ustedes ven el Génesis Y en Génesis dice Que el Señor dijo Luz Y se hizo la luz Dijo Que significa dijo Que fue la palabra Y quien es Cristo Cristo es la palabra Y por el fueron creadas todas las cosas Porque es la palabra Desde allá si quiere Cualquier texto que usted escoja Usted va a darse cuenta Que Jesucristo es una clave de interpretación Por eso no es verdad Que el buen cristiano Que el creyente Dice Que es que haya habido el Antiguo Testamento No le gusta Porque el Antiguo Testamento es Muy enredado Y eso es Para no El Antiguo Testamento es Una preparación de nuevo El Antiguo Testamento es La revelación de Papá Dios Dios Padre Acuérdense La Santísima Trinidad Este domingo pasado De Dios Padre Pero ese Dios Padre Siempre tuvo en su revelación En su palabra En su corazón La presencia de la palabra Que es Cristo Ahí estuvo Al principio Era Dios Estaba la palabra La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Y por la palabra Se hicieron todas las cosas Entonces Simplemente Quería yo Indicarles eso Porque hay una cantidad De frases De los profetas De frases De los patriarcas De frases De estos grandes hombres Bíblicos Que si ustedes se dan cuenta Están hablando desde Jesús El Dios Que envíe el fuego Ese es el Dios verdadero Y ya Nos envió ese fuego Que es Jesús Dijo Fuego venido a traer al mundo Y cuánto quisiera Y cuánto quisiera Que ya estuviera ardiendo Y de una forma De otra Estamos nosotros Como tranquilos De ver como el Señor A la oración De su profeta Diciéndole Señor No me dejes Metido Señor No me des la espalda Señor Cuidado Me vas a dar aquí Embaucado Con esta gente Y vamos a ver Que el Señor Ahí estuvo Y mandó su fuego A la ofrenda De profeta Elías Segundo Jesús dice aquí Una frase Con respecto A toda la ley De Moisés Que es un poquito Complicada Y que tiene tantos Intríngulis Dice Jesús Que nunca Pasará El cielo Y la tierra Antes de que Descumplirse Hasta la última letra De la ley Porque el vino A darles Plenitud Vino a darles Cumplimiento A toda la ley Vino a darles El Jesucristo No William Díaz Ni usted que está ahí Quien vino a darle Cumplimiento Quien vino a decir Voy a cumplir Hasta la última coma Hasta la última letra Fue el mismo Señor Jesús Entonces también Vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar Esta frase de Jesús Y vamos a recordar La palabra de Cristo Allá en la cruz Antes de morir Que le dijo Jesús Al Padre Padre Todo está Cumplido Padre Todo está cumplido Eso lo dijo él Yo vine a darle Cumplimiento Si yo aquí dijera Vine a darle Plenitud Entonces diría Jesús Padre Todo está Pleno Este Si viera Y Jesús dijo Vengo a consumar La ley Dice Jesús en la cruz Todo está consumado ¿Entendido? Así que la idea De Jesús aquí Es decirnos a nosotros Hasta que no cumpla Yo Jesucristo El Hijo del Dios El Hijo del Padre Hasta la última Como el Tilde La ley Esto no se ha acabado Y preciso en la cruz Tuvo hay que decir Todo está cumplido Todo está Terminado Ya toda Hasta la última Cómara La Tilde Se cumplió Como que hacía falta En una parte Donde dice el salmista Que el siervo de Dios Con la garganta seca Dijo Tengo sed Que dijo él Tengo sed Para que se cumpliera Hasta la última Letrica de la palabra Y la cumplió Él Jesús De ahí para adelante Nosotros entonces A cumplir La palabra Pero la de Jesús A cumplir el testamento Pero el nuevo A cumplir la propuesta Pero la que nos dice La Santa Biblia A partir de la encarnación De Jesús La que nos dice La iglesia Así mis queridos hermanos Quedemos como Con esas dos ideas Hoy Allá de profeta Elías Como el Señor Responde con fuego A la fe de su profeta Como el Señor Responde con poder A la oración Que se hace Con confianza A la oración Que se hace Con convicción Hágalo usted al Señor Así Pero es que nosotros Nuestra oración Ya sale Ya sale herida De la boca nuestra Que si acaso Si de pronto Tal vez Quizás Dios Está pendiente En esta hora Vea Nosotros pensamos De Dios Muchas veces Lo que Elías Burlándose Le decía A los sacerdotes De Baal Recuerdan ustedes Lo que leímos acá Griten más duro Que de pronto El tal Baal Ese que ustedes Están diciendo Está durmiendo De pronto Está de viaje Está ocupado O estará meditando Dice Elías Burlándose De los sacerdotes De Baal A lo mejor Está durmiendo Y hasta se despierta Con la bullaranga De ustedes Bueno eso Eso no es verdad Eso es una burla De Elías A esos sacerdotes Y a veces nosotros Pensamos en Dios así Como si Dios Estuviera durmiendo Estuviera de viaje No Elías Sabía Señor Ya ve Dios de Israel Dios de mi papá Abraham De mi papá Isaac De Jacob Aquí estás tú Y tú me vas a responder Esa es una certeza Que usted va a vivir Con ella Y segundo Saber que Jesucristo Vino a esta Tierra A darle Cumplimiento A la ley De su padre Dios A través de Moisés A darle plenitud A la revelación Ya que se había Dado a través Del antiguo testamento Y nosotros Nos toca entonces A partir de ahí Para acá Ser profetas de Jesús Apóstoles de Jesús Testigos de Jesús En medio de este mundo Estemos como estemos En las circunstancias Que nos encontremos Con firmeza Con claridad Sabiendo que Jesús El padre No lo dejó solo No lo dejó metido Así como no lo dejó metido Elías No lo dejó metido A Jesús A usted y a mí Tampoco nos va a dejar metidos Alabado es el nombre del Señor Sea para siempre Bendito y alabado Jesús Jesús tú es el nombre del Señor Más importante En este lugar, rey de reyes, señor de señores, aquel que vivía la mansión. Rey de reyes, señor de señores, aquel que vivía la mansión. Oren, hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira, señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo a ti, gracias, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por tu Hijo Jesucristo, porque tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre que creaste a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Resumidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu alabanza. Los santos, santos, santos del Señor, Dios del universo, queremos estar en el cielo y la tierra en tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como ya hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el PAN. Te logramos pues que envíe este Cristo sobre este PAN y este Vino, lo transforme para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy llamado Hijo Jesucristo, Cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos. Le dio gracias, le bendijo, lo partió y se lo vio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz mi sangre. Sangre de la liana en esa vida eterna que se derramará por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Que estés, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Sí, Padre de Dios, celebramos este memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos consideraste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos unirles que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendiga, Señor, tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a los obispo Pablo, al Señor Víctor, a todos los pastores que con fe veran por tu rebaño. Llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, Señor, recuerda a tus hijos difuntos, el Dr. Carlos Julio Jaraba, el Dr. Sandoval de Humada, el Dr. Salvador Chimiento Huete, don Hernán Navia, el Vida San Juanelo, Rafael Castillo Peña Fiel, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de la salud de Javier Osvaldo, de Andrés Avalet, de José Luis. Ten misericordia del Dr. Misael Enrique Mijapertuz, de Mariana Barra Chávez. Ten misericordia, Señor, de las intenciones de tus hijos, Ricardo Peña, de Álvaro y de Santiago. Ten misericordia de la familia López Peña y de Catia López. Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión de la comunidad corazonista. Y así como haría la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo. Cuanto cumplieron tu voluntad, cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo amor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en la muerte del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Padre bueno, y concedernos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedernos paz y unidad, tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del resucitado, regálense la paz. La paz y a tu Dios. Gracias. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Él lo carecía en la Santa Comunidad de Cristo, Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Dios que responda enviando fuego al mundo, ese es el verdadero Dios. Amén. Señor, solo en ti hay salvación. Señor, dame fuerza en tu espíritu, porque en ti mi alma confía, tu palabra es mi vida, mi recogía es tu amor. Señor, solo en ti esperaré, yo tengo a quien ir, en tus manos me entrego. La oración que se inspira en mi alma, rasga tu corazón y me responderás. La oración que se inspira en mi alma, rasga tu corazón y me responderás. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Con ser, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Con ser, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, el Dr. Carlos Julio Jaragua, el Dr. Salvador Quimento, el Odia Sandoval de Humada, Hernán Navia, el Vida San Juanelo, Rafael Castillo Peña Fiel, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Les decía que hoy se había iniciado la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Por lo menos yo recibí como cuatro novenas del Sagrado Corazón de Jesús. Una que propone la fraternidad del Sagrado Corazón de Jesús en Barranquilla, la fraternidad del Sagrado Corazón de Jesús, a nivel de la arquidiocesano, que es la que tengo aquí en la mano. Y ellos propusieron esa novena también hecha en un video. También me la mandaron en un formato de documento, o sea, para leerla. También una familia muy querida, la familia García de la OZ, García Barrios en este caso, García Barrios, hizo la novena en un formato de YouTube muy bonito, muy profesionalmente juntada al asunto. Y otras novenas que me mandaron parecidas a las de la María Auxiliadora. Los que reciben de mi parte esas novenas, ustedes cojan las que más les guste. No tienen que hacerlas todas. Tienen que hacerlas una de esas novenas. Yo hoy les recuerdo entonces, el primer día de la novena, la temática es la creación del sacerdocio. Dice, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Jesús, repetía con frecuencia el santo cura de Ars, San Juan María Vianenas. A esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacerdotes, no solo para la iglesia, sino también para la humanidad entera. Tengo presente a todos los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero. ¿Cómo no destacar sus esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie? ¿Y qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que a pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran en su vocación de amigo de Cristo, llamado personalmente elegidos y enviados por él? Carta del Papa Benedicto XVI a los sacerdotes con motivo del año sacerdotal. Hagamos entonces una breve oración. Querido Jesús, sumo y eterno sacerdote, abre los corazones que tú has creado e inspirado para recibir vocaciones. Ayúdalos por medio de la sagrada gracia sacramental o una divina intervención, para que reconozcan su verdadero y único llamado en esta vida. Señor, pide a tu Madre Santísima del Cielo que tome bajo su manto protector todas las vocaciones existentes para que puedan florecer en la gracia. Extiende la llama de tu corazón en todas las almas escogidas. Permíteles que ardan en el amor por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Vos confío. Sagrado corazón de Jesús. Vos confío. Sagrado corazón de Jesús. Vos confío. Jesús manso y humilde de corazón. Haz el corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz el corazón semejante al tuyo. Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, podemos todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengo una noche muy bendecida, muy llena de Dios. Gracias. Gracias. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, también me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. María, cúrame con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, mírame, mi hermano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. María, mírame, 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 mírame